Vamos a ver algo de que el Señor quiere que hablemos en esta tarde y es acerca de la levadura. Amén. Vamos a leer, mi amor por favor, me ayudas, desde el versículo 1, capítulo 16 de Mateo, hasta el versículo 12. Estamos todos ahí. Mateo 16, versículo 1 al 12. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrares señal del cielo. Entonces, vamos a pausa un segundo. Noten la intención de los saduceos y los fariseos. Vinieron a donde estaba Jesús y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Amén. Siga. Más él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Más las señales de los tiempos no podéis. Noten como Jesús le responde de dos maneras. Le dice, el cielo, cuando va a llover, ustedes dicen que tiene arreboles porque está nublado. Y cuando hay viento o hay tempestad, de otra manera, ustedes lo saben entender porque el cielo tiene arreboles. ¿Cuántos han visto el cielo nublado? Cuando va a llover, usted dice, oye, va a llover de verdad. A veces se nubla, pero no llueve. Pero usted dice, hay viento de lluvia. Y uno sabe discernir, no sabe entender esas cosas. Y Jesús le dice a ellos, hipócritas, ¿sabéis entender el aspecto del cielo? Y los tiempos proféticos, ¿no sabéis entenderlos? ¿Sí? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Escucha esto. En ese momento, Jesús le responde, dice, la generación, después de que le dijo hipócritas, le dijo, la generación adúltera, dice, demanda señal. Mala y adúltera demanda señal, pero no se le va a dar ninguna señal. A los malos, a los que no tienen una intención sincera, no se les da señal. Solamente una. ¿Cuál? ¿Cuál? La resurrección de Cristo. Dice, no se le va a dar ninguna señal, sino la del Jonás en el gran vientre del pez grande. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? La resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. A la gente que no tiene esas buenas intenciones, para con Dios, para con la iglesia, no se les da señal ninguna. Porque los hipócritas estos se le acercaron a Jesús y le dijeron, danos una señal del cielo y creeremos en ti. Y Jesús le dijo, ustedes saben discernir el tiempo. Y no saben discernir los tiempos proféticos. Vayan entendiendo por ahí cuál es el aspecto de esto. ¿Sigue, Jimena? Llegando, sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Oye, cuando cruzan a otro lugar, dice que los discípulos de Jesús se habían olvidado de traer pan. ¿Amén? Y Jesús les dice, guardados de la levadura de los saduceos y los fariseos. ¿Sigue? Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo a los Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos? Ahora, aunque Jesús les reproche a sus discípulos lo mal que ellos habían entendido cuando Jesús les dijo, guardados de la levadura de los fariseos y los saduceos, los discípulos habían malinterpretado porque seguro vieron o entendieron de que vieron que ellos no habían traído pan. ¿Entiendes? Y Jesús les dijo, ¿Ustedes no entienden cuándo hice el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Aún no entienden ustedes? ¿Aún no comprenden cuándo hice todas estas cosas? Les dije, no les dije a ustedes que se guarden de la levadura de los fariseos y los profetas, de los saduceos y fariseos. No porque no trajeron pan, sino por la hipocresía de ellos. Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, en el versículo 12 específicamente dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, una levadura física, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Amén. Entonces, hoy el Señor lo que quiere que nosotros hablemos es de la levadura. O sea, ¿qué significa para Dios o por qué Jesús usó este parafraseo de levadura con doctrina? ¿Por qué usó la condición de un hombre para identificarla con levadura? ¿Cuántos conocen qué cosa es levadura? ¿Ustedes saben qué es levadura? ¿Saben qué es levadura, hijo? Bueno, ¿sabes qué es lo que es, no? ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que es levadura? ¿Saben qué es lo que es levadura? Entonces, vamos a ver por qué para Jesús, ¿Por qué para el mismo Dios es tan importante la levadura? Amén. Porque Jesús le dijo, guardado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Los fariseos cuando vinieron a Jesús, lo vinieron para atentarle. Vinieron preguntándolo, danos señal del cielo y vamos a creer en ti. Y Jesús le dijo, ¿conocen los aspectos del cielo, pero no conocen los tiempos de Dios? Le dijo, hipócritas, saben conocer esto, pero no conocen los tiempos de Dios. O sea, significando de que la levadura tiene que ver con una condición. Si una masa de pan no tiene la levadura suficiente, no crece lo suficiente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace una levadura? Una levadura acondiciona algo. ¿Amén? Y esta levadura a la que Jesucristo se está refiriendo a sus discípulos, le dijo, guárdense de esta clase de hipocresía. Que no vienen con intenciones correctas. No vienen con intenciones correctas a Jesús. No vienen con intenciones correctas de entre los hermanos. ¿Amén? La hipocresía es parte de una levadura. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos esa levadura entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? El apóstol Pablo le dijo a los romanos, un poquito de leuda, leudará a toda la masa. ¿Amén? La levadura no es mala si se usa correctamente. La levadura tampoco es buena si no se usa correctamente. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué tan importante es para Dios que nosotros entendamos el término de la levadura? En el Antiguo Testamento sucedió algo cuando Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel, al pueblo hebreo de Egipto. Nuestra liberación del pecado, nuestra salvación en Cristo, es comparada con la liberación del pueblo de los hebreos de Egipto. ¿Amén? Cuando decimos somos libres de Egipto, hemos sido libres del pecado, haciendo referencia a la liberación que Dios hizo al pueblo de hebreos en el Antiguo Testamento. Y después que el Señor le dio libertad al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, Él le mandó a que celebrasen una fiesta de siete días con panes sin levadura. ¿Amén? Entonces, ¿por qué para Dios es importante que nuestras vidas no estén ligadas con levadura, con vieja levadura, levadura de hipocresía, levadura de pecado, levadura de mentira, levadura de chisme? Todas estas clases de levadura leudan toda la masa, dijo el apóstol Pablo, y ya no sirve para nada. Escuchen esto. Esto fue una expresión que nació anoche y es lo siguiente. En una masa, cuando tú le pones levadura, si usted le pone demasiada levadura, usted va a pervertir la masa y la masa puede llegar hasta a pudrirse. Si te la comes así, puede crear hasta enfermedades en el cuerpo del ser humano. Ahora bien, esa masa ya no sirve para nada, pero si usted no usa una cantidad exacta determinada de levadura en un producto, el producto no sirve para nada tampoco. O sea, es malo lo mucho, como también es malo no llegar. Si el producto se vuelve malo por demasiada levadura, el producto no sirve para nada, te puede hasta enfermar. Y si no le pones la levadura correcta o la cantidad que lleva, no es 100% el producto, no sirve para nada. ¿Amén? ¿Estamos acá? Entonces, hoy Dios quiere que nosotros entendamos por qué necesitamos entender el propósito de la levadura. El propósito cuando Jesucristo le dijo, guardado de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Amén? Porque eran hipócritas, se acercaban a Jesús solamente para atentarle, pero no se acercaban con buenas intenciones. ¿Están acá? Hubo un momento que le preguntaron a Jesús y tú con qué autoridad tú predicas. Y Jesús le dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Con qué autoridad bautizabas Juan el Bautista? ¿Con la de la tierra o del cielo? Y ellos dijeron, si respondo esto, es por aquí, si respondo allá, no, no sé. Y Jesús le dijo, yo tampoco te voy a responder entonces. Porque eran malos. No tenían intenciones correctas. Entre nosotros como iglesia, cuando no tenemos intenciones correctas, estamos llenos de mala levadura, pero no de buena levadura. Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios, despójense de la vieja levadura, la del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos de la carne. Y celebremos una fiesta nueva que es en Jesucristo, dijo él. Ya nuestra Pascua ha sido sacrificada que es en Jesucristo, así que celebremos una nueva levadura. ¿Amén? Entonces, para Dios es importante el significado de la levadura porque si tenemos demasiada levadura en nuestras vidas, no viviremos una vida santa delante del Señor. Y el Señor dijo que sin santidad nadie verá al Señor. No es que tienes que ser ahora un globito con helio inflado y andes así volando por el aire. No, no tiene que ser eso. Tiene que ser una actitud de corazón. ¿Cuánto dicen amén? El hecho de ser sinceros con el Señor, el hecho de ser sinceros entre nosotros, no quiere decir que seas perfecto o que nadie lo es. Si lo es, levanta tu mano y vete para el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Nadie es perfecto. Pero si hay una cosa que es sincera, la palabra de Dios y está ahí. ¿Y tú sabes para qué está? Para nuestras vidas. Está para que nosotros cambiemos, para que seamos transformados por ellas. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 23, versículo 4 al 8, a ver por qué era para Dios tan importante el tema de la levadura. ¿Por qué Dios cuando libertó al pueblo de Egipto, libertó al pueblo de Israel, lo libertó de la esclavitud, ¿por qué le dijo después de esto ustedes celebrarán siete días de panes sin levadura? Levíticos 23, 4 al 8, amor. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Qué dice? Las convocaciones santas. Siga. En el mes primero a los 14 del mes, entre los dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Fiesta solemne. Eso significa una fiesta santa. ¿Amén? Fiesta solemne. Panes sin levadura. Siga. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, durante todos estos siete días, los judíos deberían de hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Escucha esto. Significaba una fiesta solemne para el Señor por la liberación de la esclavitud de Egipto. Así es el Señor en nuestras vidas cuando nos ha libertado del pecado. Él quiere que nosotros nos descontaminemos y vivamos una vida en Él sin la vieja levadura que antes vivía en la antigua carne o en la vieja carne. ¿Cuánto dicen amén? Una carne que no buscaba a Dios una carne que no se comprometía con Dios una carne que no deseaba a Dios ¿Cuánto dicen amén? Y todo el tiempo estaba ofendiendo con sus actos y sus hechos las cosas de Dios. Él dijo estos siete días fíjate que en el Antiguo Testamento le dio siete días nada más y la palabra dice que todo lo que Dios dio a su pueblo de Israel era sombra de lo que había de venir era sombra de Jesucristo y Él ahora está con nosotros ¿Amén? Por tanto debemos de vivir una vida sin levadura nosotros en nuestra vida así que vamos a entender qué significa la levadura para el Señor porque el Señor toma esta analogía porque el Señor toma esta esta parafrase esta ¿Cómo se dice la palabra? Está parafraseando con la levadura la levadura no es mala en sí lo que es malo es usarla o de más o usar no la cantidad correcta ¿Cuánto dicen amén? Amén pero la levadura en sí no es mala lo que es malo es la actitud en nosotros y el Señor Jesucristo la comparó con la condición de varios hombres ellos son unos hipócritas y se los dijo en su cara Jesús se cansó y les dijo ustedes son unos hipócritas porque no buscan las cosas de Dios solamente lo que andan es tentando tentando y tentando y tentando y probando y probando y probando nada más pero no andan buscando las cosas de Dios él le dijo si ustedes conocieran de verdad y fueran de verdad sinceros conocerían los tiempos proféticos y a los tiempos proféticos que se refería Jesús era a él mismo ¿cuánto dicen amén? amén por eso Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿estamos acá? entonces en primera de Corintios vamos a primera de Corintios rápido capítulo 5 versículo 6 al 7 el apóstol Pablo usa otro ejemplo de levadura vamos a ver por qué es importante para el Señor Jesucristo la levadura o por qué para con levadura no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa dice no es buena en vuestra jactancia los Corintios se creían muy espirituales pero eran unos carnales dicen no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poquitico de levadura leuda toda la masa cuando tú vas a un contexto un poquito más profundo en el contexto donde el apóstol Pablo está enseñando esto en las escrituras de acuerdo a los manuscritos griegos más antiguos escuchen esto lo que Pablo está diciendo un poquitico de más levadura leuda toda la masa porque naturalmente cuando tú le echas más levadura a un producto usted pervierte completamente el producto y ese producto usted no se lo puede comer ni tomar porque te puede hacer daño a ti mismo están acá dice no sabéis que un poco más de levadura leudará toda la masa sigue limpiados pues de la vieja levadura dice limpiados despojaos de la vieja levadura si para que seáis nueva masa para que seáis nueva masa siga sin levadura como sois sin levadura como sois entonces que es lo que quiere Dios de nosotros que nosotros vivamos una vida no de la vieja levadura que antes nos jactábamos en nuestra propia naturaleza vivíamos como nos daba la gana queríamos hacer las cosas como nos daba la gana pensábamos como nos daba la gana a veces hay muchos de nosotros mismos que estamos dentro del cuerpo de Cristo que queremos hacer las cosas como nos da la gana y no le pedimos a Dios dirección eso es vieja levadura tenemos que pedirle dirección a Dios que nos ayudes en todas nuestras decisiones porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros entonces Pablo aquí ejemplifica la vieja naturaleza llena de pecado llena de arrogancia dice de vuestras actancias dice con la levadura como mismo lo hizo Jesucristo le dijo guardado de la levadura de los fariseos que son hipócritas hay un momento en la historia donde Jesús se cansó de la levadura de los que lo seguían y se viró y le dijo ustedes todos habían más de 5.000 y ustedes todos me siguen por los panes y los peces me siguen por los beneficios que te puedo dar pero no me siguen por quien soy lo seguían porque sacaban beneficio de Jesús pero no por lo que era Jesús que es eso levadura mala hipocresía cuando todos dicen amén y Jesús el Señor no quiere que nosotros vivamos ese tipo de cosas entre nosotros como iglesia local y espiritual alrededor del mundo entero y hoy en día eso se ve mucho en las iglesias hermanos míos cuando dicen amén el Señor no quiere que vivamos así que seamos sinceros entre nosotros con Él para con Él y para con nosotros mismos estamos acá eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas que no vivamos una vida despojemos de la vieja levadura dice como soy en Cristo nosotros hermanos no deberíamos tener esas levaduras en nosotros deberíamos tener otras levaduras cuál es la levadura nueva entonces qué es lo que quiere el Señor de nosotros qué demanda el Señor de nosotros por qué el Señor quiere que nosotros entendamos de que la levadura para Él escucha esto la levadura para Él es importante porque cuando porque cuando libertó al pueblo de Israel de Egipto escucha esto lo comparó y mandó a su pueblo a celebrar siete días de una fiesta con panes sin levadura entonces ¿es para Dios importante la levadura en nuestras vidas? el apóstol Pablo dijo un poquito de leuda leuda a toda la masa despojémonos de esta levadura y seamos sinceros para con Dios seamos sinceros para con nosotros mismos ¿amén? de esto abunda mucho en las iglesias hoy entonces quiero que quiero que tengamos un rápido concepto de lo que significa la levadura la levadura escucha esto es todo aquello que permite que una masa crezca por fermentación y tiene tres químicos importantes y uno de ellos es incluye polvo de hornear polvo para hornear o polvo de horno bicarbonato de sodio y bicarbonato de potasio eso es malísimo si se usa en el seso la levadura en sí no es mala lo que es malo es usar demasiada levadura o no usar la cantidad correcta y eso pasa mucho entre nosotros hoy tenemos demasiada levadura la levadura cuando es demasiada en un producto pervierte el producto puede depodrir el producto y te puede hacer daño a tu cuerpo si no tenemos la cantidad correcta no nos hace sinceros para con Dios entonces los dos son malos te fuiste más allá y nunca llegaste cuando tú dices amén amén entonces qué lindo qué importante es para Dios que no tengamos levadura de vieja naturaleza en nuestras vidas dice la Biblia que cuando nosotros fuimos libertados fuimos libertados del pecado igualito que lo fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto ¿cuántos salieron de Egipto? yo salí de Egipto yo no quiero regresar a Egipto ¿cuántos dicen amén? yo no quiero regresar el pecado esa vieja levadura no quiero regresar pero hay muchos que les gusta regresar en medio de la situación ah no me voy para atrás allá teníamos cebolla allá teníamos casa teníamos comida teníamos agua teníamos de todo quiero ir para allá mejor para allá ¿cuántos dicen amén? vieja levadura amén y el Señor mandó a celebrar fiestas sin levadura panes sin levadura ¿cuántos dicen amén? en Jesucristo no hay esa levadura ¿cuántos dicen amén? dice si algo es sincero si algo es perfecto si algo es de buen nombre dice en esto piensa ¿cuántos dicen amén? amén entonces vamos a leer larguito rapidito en Éxodo capítulo 12 versículo 14 al 20 después de la salida después de la salida de Egipto Dios mandó a su pueblo y le dijo van a celebrar estas cosas y dijo son fiestas solemnes ustedes saben que cosa es solemnes fiestas santas fiestas santificadas fiestas muy importantes fiestas que tienen escucha esto que tienen un significado espiritual en la vida del hombre cuando nosotros no somos solemnes para con Dios ¿cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 12 versículo 14 al 20 y este día os será en memoria ¿qué dice? este día os será en memoria ¿qué día? el día que salieron de Egipto y hoy a nosotros se nos olvida muchas veces de dónde nos sacó el Señor nos sacó del pecado nos sacó de la inmundicia nos sacó del chisme del brete en la lengua de aquí a la pared ¿cuántos dicen amén? ¿amén? hoy se nos olvida ese día y el Señor le dijo a su pueblo este día será día de recordación día de recuerdo que ustedes tendrán en su mente en sus corazones todos los días ¿sí? y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones ¿qué dice? ahora no lo dice solamente siete días durante vuestras generaciones para siempre dice lo celebrarán para siempre se recordarán de este día en el cual yo os saqué de la esclavitud del pecado los saqué a una libertad ¿cuánto dicen amén? no hay mejor libertad porque a veces muchos piensan que la libertad es salir de la pobreza para entrar en la prosperidad y la mejor libertad que nosotros podemos tener es salir de la esclavitud del pecado a entrar en una esclavitud de una libertad del pecado aunque seamos pobres y eso no lo piensa mucha gente ¿sí? por estatuto perpetuo lo celebraréis dice por estatuto mandamiento perpetuo lo celebraréis ¿sí? siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas dice mucheto y ahora le dice el señor el primer día dice haréis así de esta manera que no haya levadura en vuestras casas ¿saben por qué? porque cuando nosotros nos convertimos también nuestra casa se convertirá ¿cuánto dicen amén? amén y aún cuando Dios saca de nuestras vidas la levadura vieja porque tú no la puedes sacar por ti mismo es Dios quien la saca pero cuando somos sinceros para con Él escucha esto hasta tu casa será limpiada pero lo único que Dios quiere que tú seas el uno por ciento de tu casa y seas sincero seas verdadero con Él te recuerdes de dónde te sacó y a dónde te puso a dónde te trajo a una libertad dice gloriosa el apóstol Pablo en el Señor ¿sí? porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel miren el peligro miren el peligro dice porque cualquiera que comiere después de esto que ha sucedido leudado hay hermanos que supuestamente están en la iglesia dicen que son hermanos y siguen en lo mismo y siguen en lo mismo el mismo pecado y siguen en lo mismo y siguen en lo mismo y se emborrachan y son borrachos y la Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos y siguen fumando y siguen teniendo malos pensamientos y siguen en la fornicación y siguen viendo pornografía y siguen esto aquí ¿cuánto dicen amén? eso es leuda leuda después que que fuiste libertado de allá de Egipto se siguen leudando con la levadura del mundo estamos acá ¿sí? el primer día habrá santa convocación y así mismo en el séptimo día tendréis una santa convocación dice que así mismo el primer día como el séptimo día todo el día de la semana una santa convocación ¿qué es eso? una santa vida en el Señor llena de una levadura santa en el Señor una masa santa en el Señor que no tengamos más de lo que deberíamos de tener en el Señor estamos acá limpiémonos dice como limpiémonos y seamos sinceros para con Dios en nuestra conciencia en nuestros corazones en el servir a Cristo servir a la iglesia ¿cuánto dicen amén? ¿ustedes creen que si el propósito de Dios no fuera la iglesia hubiese dado una iglesia hubiese dicho a Jesucristo ve y establece una iglesia esto es parte de Dios hermanos míos aquí localmente y en diferentes partes del mundo entero esto es obra de Dios y no lo entendemos ¿saben por qué no lo entendemos? porque estamos llenos de levadura que no es de Dios ¿sí? ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde ahora estamos leyendo esta parte del antiguo testamento para que entendamos por qué para Dios es importante de que sus hijos no se mezclen con la levadura antigua que no agrada a Dios ¿cuánto dicen amén? amén la Biblia dice que todo lo que Dios dio a Israel era sombra de lo que había de venir Jesucristo nuestro tabernáculo nuestra fiesta nuestra pascua y en él no hay sombra de variación en él no hay mancha es más de hecho él dijo él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga que no esté contaminada con ninguna cosa semejante a las cosas de este mundo que es levadura levadura de hipocresía levadura de chisme levadura de malos pensamientos levadura de todo lo que éramos antes ¿cuánto dicen amén? el apóstol Pablo el apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 6 versículo 17 18 el apóstol Pablo lo dijo claramente le dijo ustedes antes eran esclavos del pecado como lo eran los hebreos en Egipto pero ahora habéis sido libertados del pecado ¿ve? Romanos 6 del 17 al 18 pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado que dice que éramos esclavos de quien del pecado del mundo éramos esclavos éramos esclavos del chisme del brete de los malos pensamientos de las cosas que no agradan a Dios éramos esclavos de la falta de adoración éramos esclavos de la falta de compromiso con Dios eso es pecado eso es pecado ¿no? ¿están acá? ¿sí? habéis obedecido de corazón ahora habéis habéis obedecido de corazón aquella forma de fe de doctrina a la cual fuiste desentregado aquella forma de doctrina ¿por qué las cosas hay que hacer de la manera de Dios no la manera de nosotros no la manera de los hombres cuando hacemos las cosas a nuestra manera estamos poniendo sobre nosotros una levadura que no es de Dios por tanto la masa que hay en nosotros no es una masa santa no es una masa que están acá es una masa contaminada ¿sí? y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia libertados del pecado fuiste a ser libre para que te dé la gana eso no es lo que dice la escritura fuiste esclavo para la justicia fuiste esclavo de ¿qué dice? fuiste siervo de la justicia siervo de la verdad amén siervo de buscar a Dios esclavo de buscar a Dios bendita esclavitud ¿cuánto dicen amén? ¿están acá? qué lindo gloria a Dios a Dios le preocupa y le interesa escucha esto que nosotros aprendamos a vivir una vida recta y comprometida con Él ¿ustedes creen que a Dios le interesa eso? claro que le interesa por supuesto que le interesa porque para eso nos ha libertado para que no vivamos una vida llena de una levadura antigua que es escucha esto la levadura vieja la levadura antigua es parte de una doctrina Jesucristo le dijo guardado la levadura de los fariseos cuidado con su doctrina porque solamente querían acercarse por conveniencia propia aquella cantidad de personas se los dije ahorita se los vuelvo a repetir ahora aquella cantidad de personas que solamente seguían a Jesús por el beneficio que Jesús les daba Jesús les dijo ustedes me siguen por los panes y los peces Jesús se cansó de ser un Jesús de solamente favores Jesús estaba buscando a alguien que lo buscara de verdad sinceramente que se comprometiera con Él que es el cuerpo de Cristo que es el cuerpo ¿cuánto dice amén? vamos acá ¿amén? Él se cansó de eso ¿cuánto amén? y escuchen esto una de las condiciones de los cristianos sinceros es que se cansan de la hipocresía ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto se han cansado de la hipocresía? la hipocresía del mundo aún entre nosotros muchas veces la hipocresía está flor de tierra eso es mala levadura eso es vieja levadura que no agrada a Dios ni edifica el cuerpo de Cristo están acá Gálatas capítulo 5 versículo 7 al 10 ya estamos terminando Gálatas capítulo 5 versículo 7 al 10 mi amor vosotros corrías bien ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? esta persuasión no procede de aquel que os llama un poco de levadura leo de toda la masa otro ejemplo que el apóstol Pablo usa para la levadura escucha esto hay personas que nos tratan de persuadir de otro tipo de doctrina de otro tipo de administración hay personas que nos dicen es un engaño es una mentira levadura levadura que no obedece a Dios aquí el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas y le está hablando a un grupo de judíos que andaban por ahí tratando de persuadir a los cristianos de Gálatas para que regresaran a la ley regresaran a la esclavitud a la maldición del pecado y él dijo ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? entonces la levadura doctrina ¿qué hace la levadura? nos adoctrina escucha esto cuando nosotros no nos damos cuenta de toda la levadura mala que tenemos en nuestras vidas eso te adoctrina y te hace vivir una vida pecaminosa en el Señor no una vida santa delante del Señor sigue leyendo yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea hasta el día ¿verdad? ¿entendieron eso? porque eso más claro más claro ni el agua puede estar más clara que eso ¿me ven? entonces en segunda de Timoteo vamos a ver por qué nosotros debemos limpiarnos de levadura ¿cuántos de los que estamos acá invocamos el nombre del Señor? yo creo que todos los que estamos acá invocamos el nombre del Señor en un momento de angustia invocamos el nombre del Señor en un momento de gloria gozo invocamos el nombre del Señor ¿cuántos estamos acá? yo creo que todos invocamos el nombre del Señor de una manera u otra todos lo hacemos ¿y qué demanda del Señor de todos aquellos que invocan su nombre? dice que aparte se dignidad todo aquel que invoca el nombre del Señor dice porque el apóstol Pablo dijo porque el fundamento ya está puesto y es de Dios así que apártese de toda iniquidad según Gavetimoteo capítulo 2 versículo 19 dice apártese de iniquidad todo el que nombre o invoca el nombre del Señor ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque el Señor no es cualquier persona Él es grande Él es sublime Él es alto Él es santo Él es soberano Él es Rey en Él no hay sombra de variación en Él no hay sombra de pecado en Él no hay sombra ni hay más levadura ni hay menos está la exacta la correcta la perfecta ¿cuánto dicen amén? ¿estamos verdad? ¿sí? pero el fundamento de Dios está firme dice el fundamento de Dios es firme nadie lo puede mover nadie lo puede cambiar quien tiene que cambiar somos nosotros ¿por qué? por el fundamento que está puesto por el fundamento de la Biblia ¿sí? teniendo este sello ¿cuál que dice? espérame un montón que la invocación del nombre de Cristo en cualquier momento que usted lo invoque es un sello ¿qué dice? conoce el Señor a los que son suyos conoce el Señor a los que son suyos ¿qué más dice? y aparte se deniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo aparte se deniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo ¿ustedes saben cuál es uno de los aspectos que incluyen la palabra iniquidad? una persona que está llena de levadura mala una persona iniqua una persona llena de mala levadura tiene malos pensamientos juega con los malos pensamientos los malos pensamientos traen lengua larga la lengua larga es levadura la lengua larga trae la hipocresía ¿saben por qué? porque hablas por detrás de alguien y por delante no mala levadura ¿entienden lo que estoy diciendo? aparte se deniquidad todo el que invoca el nombre del Señor Santiago dijo ¿cómo es posible que con la lengua bendecimos a Dios y con la otra parte bendecimos a nuestros hermanos? la maldición no solamente es decir que te vas al infierno hijo del diablo eso no solamente es maldición maldición también es hablar mal por detrás de otra persona mala levadura estamos acá y hay un mandamiento en el antiguo testamento que dijo no andarás entre tu pueblo ya saben estamos acá tenemos que librarnos de todo esto que el Señor nos libre de todas estas cosas y sea una nueva levadura en el Señor como el Señor quiere que seamos vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 algunos me dicen hermano pero eso es en el espíritu el Señor conoce los corazones sí yo sé que el Señor conoce los corazones pero deja la bobería porque el Señor quiere que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo el Señor quiere que tus ojos sean la lámpara del mundo el Señor quiere que tus oídos sean no sé si te van entendiendo que todo tu cuerpo sea santo delante del Señor en todo lo que haces lo que miras lo que hablas lo que oyes dice sea guardado todo vuestro ser para la venida del Señor amén porque dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga no dice perfecta dice sin mancha y sin arruga y cuando habla sin mancha y sin arruga tiene dos cosas que significan la mancha y la arruga la mancha del pecado la arruga la levadura que nos lleva al pecado están acá sí y el mismo Dios de paz os santifique por completo que dice y el mismo Dios de paz te santifique en una parte de tu cuerpo nada más es en el corazón no no dice eso dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser sí y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo vuestro ser sea guardado irreprensible te voy a hacer una conexión aquí con lo que dijo el apóstol Pablo el apóstol Pablo dijo que él era irreprensible pero le faltaba una cosa le faltaba Jesucristo nosotros lo tenemos hoy a Jesucristo y por qué no podemos ser irreprensibles ¿sabes por qué? porque nos gusta más la levadura vieja porque es difícil querer mantenerse en la nueva levadura que es el Señor cuando dicen amén el Señor quiere hoy que aprendamos a que él no le agrada la antigua levadura que está llena de hipocresía está llena de cosas que no alaban ni agradan a Dios estamos acá y nosotros somos hijos de Dios hermanos míos el cristianismo escucha esto hoy en día por muchos falsos profetas que se han levantado alrededor del mundo entero va en decadencia y estas cosas hoy no se predican hoy en día tú vas a la iglesia por ahí y tú no escuchas este tipo de mensajes no los escuchas amén y no es que no es que nos estamos cayendo a palo entre nosotros pero tenemos que reflexionar entre nosotros mismos amén porque un día sonará la trompeta y muchos van a decir ¿qué pasó? me quedé a sufrir la tribulación ¿cuánto dicen amén? yo no me quiero quedar acá ¿saben por qué no me quiero quedar acá? no porque no quiera en el sentido de que yo tenga que hacer algo para esforzarme y no porque quiero ser sincero para con mi Dios quiero ser sincero para con mi Salvador porque sé lo que ha hecho por mí me recuerda el día que me sacó de Egipto como dijo el Señor recuérdense este día será recordatorio para ustedes cuando lo saqué de Egipto ven acá y no inquirimos en ese tipo de asuntos con el Señor nos cuesta mucho guárdese todo su cuerpo irreprensible para la venida del Señor Pablo dijo yo era irreprensible tenía títulos era hebreo de hebreos judío de los judíos descendientes de la tribu de Benjamín pero cuantas cosas para mí me eran ganancias dice las estimé como pérdida para alcanzar a Cristo y ser hallado en él amén dice para la venida de Cristo cuando se para allá arriba suena la trompeta los muertos en Cristo resuciten y nosotros que habremos quedado dice serremos arrebatados a recibir al Señor en el cielo pero con nueva levadura con nueva si el Señor llega y llega a sonar la trompeta y te agarra con vieja levadura usted puede crear que se queda usted no se va con el Señor amén en ese cielo allá arriba donde nos está esperando el Señor no entra el pecado no entra la maldad estamos acá vamos a ver un ejemplo para cerrar quiero terminar con esto Efesios capítulo 5 versículo 24 en adelante así que como la iglesia está sujeta a Cristo dice que la iglesia está aquí la iglesia está aquí está sujeta a Cristo usted y yo como iglesia estamos sujetos a Cristo no estamos libres para hacer lo que nos da la gana la iglesia está sujeta a Cristo usted como persona como mujer como hombre estamos sujetos a Cristo y usted sabe lo que hace la levadura antigua la levadura de la hipocresía la que Jesucristo dijo guardado esta levadura ¿qué es lo que hace? no se sujeta a Cristo no se sujeta a la santidad no se sujeta al temor no se sujeta a la reverencia no se sujeta ¿qué es eso? vieja levadura ¿cuánto dicen amén? hay levadura demasiada en tu vida hay levadura demasiada que puede pervertir el testimonio de Cristo en nosotros el testimonio de la iglesia están acá ¿sí? también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra no quiero enfocarme no quiero enfocarme en el tema del matrimonio del hombre y la mujer no quiero enfocarme en esa parte quiero enfocarme en que Jesucristo dice para santificarla Jesucristo formó una iglesia santificada por el lavamiento por la palabra de Jesucristo dice santificarla habiéndola que dice purificado en el lavamiento del agua que dice por la palabra entonces ¿qué es lo que no permite que la levadura o la demasiada levadura nos leude a nosotros la palabra compromiso con la palabra deseo por la palabra hambre por la palabra practicar la palabra a fin versículo 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia doloriosa ¿cómo queremos ser una iglesia gloriosa? si no hay compromiso no hay deseo no hay hambre por la palabra Cristo la santidad de gloriosa aquí va lo más importante que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha ¿cómo nos presentaremos nosotros delante de Dios? ¿qué excusa le vamos a dar al Señor del Señor Jesucristo? si dice que Él viene por una iglesia sin mancha sin arruga la santificó la lavó para presentársela a Él mismo y tenemos una vida llena de una levadura lo único que hace es leudar todas las cosas de Cristo en nuestras vidas no la hace perfecta perfecto que es que andemos así como un globito caminando por aquí o por allá si eres perfecto de esa manera ya tienes que irte para el cielo ¿qué es lo que nos hace perfecto? que tengamos un corazón sincero para con Dios corazón sincero para con nosotros corazón sincero para con la iglesia cuanto dice amén y nuestras actitudes mostrarán que nosotros somos sinceros no porque solamente lo digas cuanto dice amén lo que hacemos escucha esto lo que hacemos no es lo que decimos lo que hacemos o lo que somos es lo que nosotros hacemos eso es lo que somos nosotros cuanto dice amén así que yo espero que hoy esto les haya ayudado amén y aprendamos a no tener levadura de más en nosotros como era la vieja levadura antigua llena de un pecado que no agrada a Dios en todos los sentidos de la palabra que no es lo que sea amén Gracias por ver el video.